¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Hoy les prepararé un rico chupe de langostinos. Los ingredientes son huevos, papa amarilla, habas, sal, aceite, fideos, leche evaporada o entera, ajos, ají amarillo licuado, orégano, cebolla, choclo y langostinos. Comenzamos la preparación. Aceite, cebolla, hasta que dore. Agregamos el ajo. Hacia amarillo. Y esperamos. Ya está en la derecha, le echamos el ajo. Hasta que vierne. Miren, ya está hirviendo. Vamos a agregar el choclo, las habas, la sal al gusto y los langostinos. Miren, qué cosa más rica, miren. Agregamos los ingredientes. Un poco de orégano. Qué hierro. Miren, miren ese color. Es delicioso chupe. Miren, amiguitos, lo bueno que se ve esto. Miren, qué rico. Aquí le vamos a agregar las papas amarillas. Agregamos también los huevos. 4 huevos este chupé es para unas 5 o 6 personas miren queridos amigos ya casi está listo le agregamos la leche evaporada o entera miren es al gusto de ustedes si quieren le echan regular leche si quieren no las habas yo le he hecho porque me gusta que se deshagan lo hace más espesito y más rico una lata de leche y ya va a estar listo para empatar miren queridos amigos ya está terminado el chupé es fácil por favor prepárenlo en casa es una delicia a mis suscriptores les agradezco mucho confiar en mí yo encantada de seguir haciéndoles nuevas recetas compartan mis vídeos y suscríbanse gracias gracias miren 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 miren